Ya quedó. Primero que nada, mucho gusto. Soy Cari Alejandra de Televisa, Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, mami. Todo bien. Qué bueno. Platícame de ¿Me tienes de cabeza esta colaboración con Calimba? Bueno, ¿Me tienes de cabeza el remix? Convoqué amigos. Fue lo primero que hicimos. Yo creo que desde el año pasado, cuando salió el tema original de ¿Me tienes de cabeza? Y queríamos hacer una versión del remix. Creo que Calimba fue de los primeros que estuvo en mi mente para que estuviera participando en esta colaboración. Y bueno, ya se fueron añadiendo todos los demás que están dentro de este super remix. Pero de verdad que Calimba para mí fue de los primeros. Tanto por ser amigo y también por la admiración que tengo hacia la música de Calimba. Claro. ¿Hace cuánto tienes de conocer a Calimba? Uf, muchísimos años. Por allá desde el 2008, 2009, conozco a Cali. ¿Cuáles han sido las dificultades de grabar en medio de esta pandemia? Yo creo que la dificultad es la interacción. No tenemos tanta interacción. En el estudio podríamos haber sucedido muchas más cosas. Pero yo creo que también el tema del profesionalismo hace que no se note de estar distantes. Pero yo creo que la complicidad en el estudio, muchas veces cuando estamos en el estudio nacen ideas, conceptos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero pues esa familiaridad no se pudo dar, ya que cada uno grabó a lo que mejor convenía, a lo que más le gustaba, ¿sabes? Con su comodidad personal. Pero encima de eso todo salió muy bien, ¿eh? De hecho, en medio de esta pandemia tú has incursionado a los conciertos online. ¿Cómo han respondido tus fanáticos? Pues muy bien. Hemos tenido una audiencia muy, muy buena. Creo que también todos han ido poco a poco conectándose a que los conciertos, las interacciones con los artistas van a ser así un tiempo hasta que, bueno, se restablezca todo. Claro. Con tu gran éxito te quiero. ¿Cómo ha sido para romper las barreras de quedarte estigmatizado en esa canción? Bueno, cada artista yo creo que siempre llega a tener, y es bueno, que tenga una canción símbolo. Si no llegas a tener una canción símbolo, es como que no te van a recordar o no te inmortalizas de una cierta manera. Y cada artista realmente consagrado siempre tiene una canción símbolo, como que te dicen, niga, ese te quiero. Sí, sí, es cierto. Totalmente cierto. De hecho, ya vamos a estar el 14 de febrero. ¿Esta canción fue en específico para que saliera en esta fecha? Bueno, la canción en sí iba a salir unos días antes, pero tuvimos una complicación con Darkiel, uno de los que participa dentro del remix, y nos pidieron una semana más, y bueno, ya trabajamos entonces con el distribuidor digital para que anexara todo y lanzara el 12 de febrero, y que bueno, que es el fin de semana del amor. Claro, sí. En medio de toda esta música urbana que en algún momento llega a lastimar o agredir a la mujer con sus letras, tú con tu estilo romantic style, ¿cómo lo has hecho para cuidarlo? Bueno, esa es mi esencia, es mi estilo, es mi manera de ver la música y de cantarle al amor. Yo creo que ha sido siempre mi norte, desde que inicié en esto de la música, es cantarle al amor, cantar buenas letras, letras que lleguen al alma, que lleguen al corazón. Claro. ¿En algún momento te ha gustado o te gustaría incursionar a otro género? Bueno, podría hacer la prueba, ya que yo he hecho varias pruebas, realmente, por ejemplo, en el álbum Seduction del 2015 hice una incursión en bachata solo, pero ok, no cambiándome de género, simplemente probando, ¿sabes? Probando que sí puedo hacer, y por ejemplo, incursión en bachata, hice también una pop balada muy chévere, que compuse con Omar Alfano, yo creo que también fue como tocar, a ver qué se siente estar en otro género musical, pero siempre manteniéndonos en este romantic style, en el lado urbano. ¿Y alguna colaboración planeada? Bueno, ahorita mismo estamos terminando de armar todo lo que va a ser el álbum número 6 de Niga, un álbum que no va a haber colaboraciones, como bien se lo he dicho a los fans, no va a haber colaboraciones, porque es un dote total de Niga para sus fans, pero después existe la posibilidad de hacer un álbum solo de colaboraciones, Dios primero, después de que salga el álbum número 6. Hace un año asustaste a todos tus fanáticos porque te hospitalizaron, ahorita, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás de salud? Bueno, ya bien, gracias a Dios ya bien, me recuperé muy rápido, además tuve todo el tiempo, espacio para hacerlo, en casita, bien, ¿sabes? Bien, llevando todo con los cuidados que se necesita. Niga, ¿cómo lo vas a pasar este 14 de febrero? ¿Acompañado, soltero? Bueno, tengo concierto el 12, el 13, perdón, en Guatemala, así que vamos a estar en Guatemala, y de ahí regresamos el día 14 a Panamá, pues a regresar a casita, a ver qué pasa a la noche, ya sabes. Súper bien, ¿algo más que desees agregar a la entrevista, Niga? Bueno, no, dale las gracias a todos los fanáticos, gracias por el apoyo siempre, gracias por seguirme en Flex Oficial, y estar a pendiente siempre de lo que hacemos, y que se disfruten, me tienes en cabeza, el remix. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Bye. Bye.